Continúa la entrega de enseres en los diversos puntos para los afectados por el huracán Otis, pese a que el primero de marzo inició la veda electoral debido al proceso de campañas para elegir al próximo presidente o presidenta de México, senadores y senadoras, así como diputados y diputadas federales. Ayer venimos a checar y ya habían terminado los enseres. Entonces nos dieron ficha para venir el día de hoy por orden, por numeración del 1 al 200 y tomamos la fila de acuerdo a la numeración y fue respetado y así mismo salimos. ¿No se tuvo que venir a dormir? No, 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 no. A diferencia de los otros puntos de entrega, en el ubicado afuera de la Plaza de Toros en Caletilla, la entrega es más ordenada y no se permite que las personas se queden a dormir en el lugar. En caso de no alcanzar enseres el día que se fueron a formar, les entregan ficha para que reciban al día siguiente. Todo muy bien, nos atendieron muy bien, no se portaron groser, todo buena atención para que. Y no tuvimos que esperar tanto tiempo. Ayer cuando llegamos, parece que habían entregado los enseres y cordialmente los muchachos nos empezaron a firmar los cintillos, ponían tres firmas y al último ponían el número de la ficha. que por favor no nos quedáramos, que regresáramos el día de hoy, a las siete iban a empezar la entrega de los enseres. De acuerdo con el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, como parte del plan DN-3E, la entrega de enseres continuará, pese al proceso electoral, por ser parte de la ayuda de emergencia a las familias que se vieron afectadas con el huracán Otis. Con imágenes de Ignacio Pérez, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.